Salimos por los fletos, Gonzalo Fierro, amén. Reculeamos en el cerro, aquí es un travesti, le chupo el caquero, si se embaralé pongo mi tula con pelo. Salimos por los fletos, Gonzalo Fierro, amén. Reculeamos en el cerro, aquí es un travesti, le chupo el caquero, si se embaralé pongo mi tula con pelo. Yo compro Gucci, pero molchino, miña está en hoyo de güey, que eres que me timo. Yo a la cara, le echo tu pepino, el pene con mi quesillo con vino, matando un maricón. Y me paguen la teletón, la gorda tiene el choro más peludo que Don Quijón, con su choro que huele a opción. Se habla muy maldito, yo le muerdo el cóndor, los huecos de un parásito, esclavos como negritos. Hay puros monos en México, si yo en un rato me vengo ursa rápido, cago en churrete y quedo pálido. Salimos con los fletos, Gonzalo Fierro, amén, no reculeamos en el cerro, aquí es un travesti, le chupo el caquero. Si se embaralé pongo mi tula con pelo. Salimos con los fletos, Gonzalo Fierro, amén, no reculeamos en el cerro, aquí es un travesti, le chupo el caquero. Si se embaralé pongo mi tula con pelo. En la calle la maraca robándome colaciones, mi abuela entera puta se regala por condones. Yo me culia una rata, al jumbo le debo plata, saben que llegó el pancho del Magüen con poblaciones. Porque ven chupame to'a la diuca, huele a raja mi peruana bien gótica. En la tula me hace táctica y táctica, la maraca al culo con diarrea, siempre en la casa me lo pasa. Mi pene chico, anoréxico, chúpala así, como huequito. No estamos en México, pero yo vi al chabú, trate un trabeco que active el modo maracú. Salimos con los fletos, Gonzalo Fierro, amén, no reculeamos ya, siempre en el cerro. Aquí es un travesti, yo le chupo el caquero, si se embaralé pongo mi tula con pelo. Salimos con los fletos, Gonzalo Fierro, amén, no reculeamos ya, siempre en el cerro. Aquí es un travesti, yo le chupo el caquero, si se embaralé pongo mi tula con pelo. El Mac en preta y el rap lauren sonando por todo Chile. La Serena copia por la compañía Tierra María, Pichu Family robando a la abuelita que me gano la platita. Chí, brrr, ya, oye, me pajeo viendo fokers, ya no culiamos borrachos a los gays. Dime maracos, si andamos puro anal, me mato por los zapatos. Dime lo Carlitos vive, brrr, pura Itiana, la compa, la Serena, Tierra María. Pichu, Pichu, la misma caca, el mismo pene, brrr. Dímelo al onzo, puro perro, friluquendo, dímelo el versito. Monizó, maracos, yo me hago un cuero, pura flema, brrr. La bárbara ya está en mi punta.